Oiga, estoy demasiado contento, es que tengo, me estoy viendo aquí pero tengo que verlo ahí, estoy muy contento, quiero, he estado buscando, ¿no?, cómo traerlo a ustedes para el Gaming Room, entonces, estamos en el Gaming Room, ya tengo el setup, no es nada fancy, pero tengo el setup, estoy bien emocionado, estoy al lado del Taylor, del Playstation, de la figura, allá atrás, espérate, allá, allá atrás, están todas las otras cosas, ahí se ve mejor, no sé si, no sé, creo que sí, ¿no?, me veo un poco de lado, porque está, ahí, está Belletta, Trunks, GoGet, GoTrends, nada, estamos ya por fin, tengo el setup, estamos bien, esto es algo rapidito que quería compartir con ustedes, un video corto para decirles que ya estamos, ya tengo todo, incluso tengo esta jodienda allá atrás que, mira, 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 se apaga y se prende, entonces lo subo, está bien cabrón de brillante, está una cosa brillantísima, entonces puedo ponerlo amarillo, amarillo, blanco, está super, estoy muy contento, pues, 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 esto es lo que yo quería hacer con ustedes, desde un principio, ¿no?, desde, tengo el Gaming Room, pero no tenía la computadora, compré una mesita, ahí, una mesita, como, creo que 50 pesos, en, en, en Walmart, nada, la puse, tengo, ah, compré un micrófono, tengo un micrófono, ahora, ahora se, se supone que me escuche mejor, ¿no?, que tenga el micrófono y, y, y suene mejor, en esta área tengo, como te dije, el televisor, pues, que Gaming Room no va a tener un Super Ass Big TV, pues, lo tengo ahí, con el Playstation 4, el 5, las figuritas, que ahora me di cuenta que mis gatas me tumbaron Hitachi, tengo como dos Hitachi, eh, caídos, y, y, y nada, esto es, esto es el comienzo, el comienzo, de, pues, voy a hacer, voy a hacer más videos, más seguido, ya que me siento como que tengo mi, mi oficina, ¿no?, es como una oficina, y, y me siento espectacular, honestamente, quería compartir con ustedes, estoy bien, bien contento, estoy bien contento, ya no estamos en la cocina, pues, si, no en la cocina, en el comedor, no estamos en el comedor, pues, antes lo hacía en el comedor, ahora no, ahora tenemos aquí, estas cositas, los unboxing, todas esas jodiendas, todas esas cosas, va a ser aquí, eh, ah, me falta comprar un abanico, pues, el abanico que tengo aquí, me estoy muriendo, me estoy muriendo, el aire ahí, tampoco, no, el, el, el aire, no funciona, entonces, estamos ahí, poco a poco, ah, gracias, gracias, iba a irme, pero gracias otra vez, estamos llegando a los, a los dos mil, o yo creo que llegamos a los dos mil, como, como le he dicho a ustedes, esto es algo que, siempre, siempre he querido hacerlo, y viendo que, que estoy llegando, todo, como que, wow, wow, para mí significa mucho, y se lo agradezco a todos, entonces, que, gracias, gracias.